Patricia Peralta, la nueva directora del departamento de Ornato en este municipio, explicó el proceso de limpieza que lleva a cabo en el matadero municipal de San Francisco de Macorís. Bueno, esto es un operativo de rutina, siempre se hace periódicamente, lo que estamos es haciendo una limpieza en el matadero y sus alrededores para evitar contaminaciones, demandas y cosas así, es proceso de rutina. Si tenemos ahora mismo un personal de 35 personas laborando, en conjunto con las brigadas especiales de Ornato y medio ambiente, estamos lo que es limpieza de césped, corta, poda, y hay otro equipo encargándose de recoger algunos residuos y dándole mantenimiento a lo que es la parte de atrás, lo que dirían los desechos. La funcionaria explicó que junto al programa Dominicana Limpia, el departamento ha llevado a cabo varios operativos de limpieza en diferentes puntos de esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Nicto, Bots четыrations. J больี้. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No.